Déjame contarte en 30 segundos un poco sobre el Cerro El Plomo. El Cerro El Plomo es considerado por los incas un apu huamani. Se encuentra en el sector noreste de Santiago, tiene una altura de 5.424 metros sobre el nivel del mar y es el punto más alto que se puede observar desde la capital de Chile. Cuando no hay smog, se puede acceder a él a través del centro de Quilaparva o desde el sector Valle Nevado. Un suceso histórico importante de esta montaña es cuando en el año 1954 fue encontrado el cuerpo de un niño inca, planteándose en un principio la hipótesis de que correspondía a la momia de una princesa. Actualmente se acepta que corresponde al cuerpo de un niño el cual fue sacrificado en un ritual, el Capacocha. La ruta que asciende a este cerro pasa por la Pirca del Indio, que es donde fue encontrado el niño junto a dos figuras de metal, una llama de oro y una humana de plata. Son las 3.18 de la mañana, llegué como a las 11.45 acá y dormí desde las 12.20 hasta ahora. Bueno, dormí entre comillas. Estoy a 3.000 metros y sí sentí la altura, se siente algo distinto. Ojalá me vaya bien, igual estoy nervioso. Estoy súper ansioso por subir este cerro, hace tiempo que no está con tantas ganas de subir un cerro y ojalá la altura no me haga tan mal. Lo único que pido es estar un poquito bien para poder subir. Me voy a vestir ahora, arreglar la mochila y empezar a subir. Y a mi gente, comenzamos. Son las 4 de la mañana y estoy empezando a subir. Bueno, en qué consiste lo que quiero hacer hoy y quiero hacerle cumbre al plomo. Generalmente la gente lo hace en 3 días y yo me las quiero dar de agrandado. Primera vez en altura y lo quiero hacer en un día. Voy lo más liviano posible con una mochila de 3 kilos, bastones de trekking y nada más. La ruta en total tiene aproximadamente 15 kilómetros hasta la cumbre. Con un tramo de 10 kilómetros con 1.500 metros de nivel hasta el refugio Federación. Y queda a 4.100 metros, aproximadamente, y luego otros 1.500 metros de nivel positivo. Pero esta vez solamente en 4 kilómetros, que es desde el refugio Federación hasta la cumbre del plomo. 5.424. Mi idea, por los tiempos que tengo calculados, son 5 horas desde el estacionamiento, desde ahora, hasta el campamento Federación. Y 5 horas más, idealmente menos, hasta la cumbre del plomo. Lo ideal sería, y me sorprendería, si es que hago la cumbre en 8 horas. Pero con 10 estoy bien. Tuve unas 5 horas más para bajar. Ni siquiera planifique que hubiera luna, casi que luna yema, y me tocó. Agradecido de tener a la luna presente. Gracias a la luna puedo ver querido los senderos. Así que, súper bien. Gracias a la luna, por apañar tan ojo. La edad anterior que me acompañó en la luna, fue durante mi ascenso a la Sierra de Ayudas. Como a las 6 que empieza a salir el sol, así que aquí voy a poder empezar a grabar algo que no sea mi voz y mi linterna. El primer vistazo que tengo del plomo. Llevo 7 kilómetros, 2 horas. Espero llegar, en una horita más, más o menos, a Federación. Y ahí no sé cuánto me voy a morir para arriba, pero siento que voy bien y que están las condiciones perfectas para hacer cumbre. Oh, ahí se ve entero. El acierto gigante se ve espectacular. Se viene más bajadita, así que a seguir con la trotación. Ya veo el sector, piedra enumerada. Y está amaneciendo, está muy lindo el paisaje. Y está amaneciendo, está muy lindo el paisaje. Me acabo de sacar la mierda. Pisé con toda la confianza, ahí. Pero está congelado, hubiera pisado un centímetro más acá. No me caía. Está muy resbaloso. Metí esta pata completamente al agua. Pero que la caí, por no pasar con cuidado. Hubiera pegado un salto y llegaba al frente. Me hizo un pequeño corte ahí y me raspe la mano. Lección aprendida. Cuando hace frío o agua que viene de un glaciar y hay piedra y es de madrugada, no confiarse por nada del mundo. Porque las piedras de verdad que están congeladas. No dan nada al agarre. Nada. Así que hay que tener harta precaución. Ahora estoy buscando por dónde cruzar. Sin caerme al agua. Se viene lo que creo que es la primera subida más empinada de todas las que he hecho. Es antes de llegar a Federación. Y después de llegar a Federación, se pone peor, se supone. Ya bajé el ritmo. Estoy como a 3.800 metros. Y quiero mantener un paso que pueda llevar por harto rato. Lo más rápido que pueda, pero sin exigirme demasiado. Hay aproximadamente 9 grados de temperatura. Y una sensación térmica de unos 5, 6, por ahí más o menos. Con una primera capa que ando y esta capa intermedia ando bien. Con un poquito de frío, si es que bajo el paso. Por eso tengo que mantener un ritmo constante para estar generando calor. Y en la mochila ando con una chaqueta de abrigo sintética. Y una calza, por si es que me tuviera que poner debajo de los pantalones. Por si es que hay mucho viento. Porque estos son pantalones de verano. Y dejan pasar harto viento. Y además unos guantes. Las manos las llevo heladas hace rato. Pero quiero llegar a la federación y ahí evaluar qué ropa me pongo. Depende de la actividad que van a hacer. Me refiero a la intensidad. Deben elegir la ropa que van a usar. Obviamente, una actividad de alta intensidad. En que haga harto frío. Pueden andar con poca ropa. Y una actividad de baja intensidad. Van a tener que abrigarse más. Así si saben que van a hacer una actividad de alta intensidad. Pueden ahorrar peso. Trayendo menos ropa de abrigo. Para que lo tengan en cuenta. Obviamente, siempre en mente la seguridad. Qué pasa si no pueden bajar. O si se atrasan. Si les hace de noche. Igual hay que evaluar. Esas cosas que pueden pasar. Voy feliz. Y enojado. Feliz porque voy a llegar en menos tiempo de lo que había calculado a federación. Había calculado cinco horas. Voy a llegar en cuatro. Así que mis cálculos han andado bien. Y enojado porque había calculado una distancia de diez kilómetros a esta federación. Pero resulta que ya llevo doce kilómetros. Y todavía me falta. Creo que son como trece al final. Pero bueno. Ya voy a llegar ya. Son las siete y media. Y tengo calculado cinco horas más. Hasta la cumbre. Ojalá sean menos. Pero con que sean cinco. No hay problema. Vamos llegando al solcito. Vamos para que se me calienten las manos. Que las llevo en tu vida. Voy llegando a federación. Y la altura se siente en el sentido de que con el mínimo esfuerzo, el corazón y la respiración se aceleran mucho. Llegué en cuatro horas desde el estacionamiento de La Parva. Ahora empieza lo bueno. Ahora empieza lo difícil. Un pequeño descansito a los cuatro mil metros. Por lo menos la cabeza no me duele nada. Estoy súper bien. Pero camino un poquito. Eso significa igual no estar aclimatado. Si estuviera aclimatado no se me aceleraría tanto el corazón. Si estuviera aclimatado no se me aceleraría tanto el corazón. Estoy a 4.425 y por ende me faltan mil metros verticales. En distancia no se pero me faltan mil metros del nivel. Que no es mucho. Yo se que no es mucho pero arriba de los cuatro mil quinientos a pasito de abuelita nomás. Suave pero constante. Suave pero constante. Valor en esas tomas porque estar dejando el celu. Seguro bajar y volver a subir. Hay alguien adentro. Aló, aló. Aló, aló. Parece que no hay nadie. A ver. Una miradita. ¡Ay! Refugio Agostini 4006 si no me equivoco A ver cómo es por dentro Oh, que está bonito Está bueno para venir a hacer un invernal y pasar la noche aquí De ahí arriba viene bajando alguien ahora Voy a preguntarle si hizo cumbre o no, no sé qué onda Pero el clima está perfecto Se iban bajando dos Habían subido desde el Refugio Nuevo No me acuerdo cómo se llama Tiene el nombre de un montañista que falleció Salieron a las 4 de la mañana Hicieron cumbre a las 8 Así que se ponen Más o menos lo que yo tenía pensado Yo tengo pensado 5 horas Como vengo más cansado Me dijo que para arriba van más personas Un grupito Yo veo dos personas más No sé si se refería a eso O a más todavía Y Que no hay mucho viento Pero igual venía bajando con guantes Así que yo creo que igual va a ser buena idea ponerse guantes allá arriba Estoy llegando a los 5000 metros ya Así que ya Cada vez queda menos Porque voy súper bien Un leve pero leve mareo No dolor de cabeza que me decían todos Un leve mareo Obviamente por la falta de oxígeno Pero lo demás todo bien Obviamente voy suave para no sobre exigerme Si me sobre exijo Cago Así que prefiero llegar así hasta la cumbre Los famosos penitentes Se están sintiendo los 5000 metros Se están sintiendo los 5000 metros 40 minutos perdidos Me metí tan mal que De hecho ahora voy escalando Ah la cuestión Vieron sendero clarito para allá No sé por qué me metí para acá Pero estoy llegando arriba Y ojalá Y ojalá Ojalá Se junte Con lo otro Si no Si no Si no hay ni una posibilidad Tienes que bajar No ver el mapa Tenía muy cansado Tenía muy cansado para ver el mapa Pero me salió más caro Y ojalá Yo las empecé a seguir a ellos Por eso me confundí Menos mal conecta la hueá Igual perdí tiempo Pero ya no tanto Como si tuviera que devolverme Y bajar Igual reconozco que ahora estoy medio mareado Pero ya falta poco Empezó lo bueno Y ya estoy No sé cuánto más aguante Queda harto todavía Y ya estoy mal Voy a seguir lento nomás A ver hasta dónde me dan las piernas Estamos arriba de los 5.000 ya Entonces Se siente bien pesado Estamos arriba de los 5.000 ya Entonces Se siente bien pesado La verdad que para alguien que no está aclimatado Es duro Estoy a 5.300 Pesos 100 Pesos 1.000 metros Justa que se nota Uff De verdad estoy mal Lo estoy esperando Voy muy muy lento Y muy muy agitado Y muy muy agitado Si llegara A la cumbre Sería un Regalo Muy maravilloso Así que ojalá Así que ojalá Muy lentito nomás Total Me queda tiempo Para después bajar No voy tan apurado Ya se ve la caja 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 Agueve Lo logré Casi sin aire ya Estoy super mareado No hay que subestimar la altitud Mi cuerpo ya no daba más Nunca había hecho algo tan difícil Pero lo logré Qué felicidad más grande Gritaría de la felicidad Pero no me quiero marear más Lo logré, weón Qué felicidad Qué más difícil La mente contra el cuerpo Poco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.